Contamos que el Consejo Metropolitano sesiona para resolver uno de los dos pedidos de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Hacemos contacto a esta hora con Francisco Garcés, él está en el Palacio Municipal para conocer cómo avanza esta sesión. Francisco, adelante. Sí, Denise, amigos, buenas tardes. Nos encontramos en la sala del Pleno del Consejo Municipal de Quito. Hace escasos dos minutos se acaba de levantar esta sesión extraordinaria en este lugar y ha pasado algo inédito durante la mañana. El denunciante del alcalde de Quito, Jorge Yunda, Marcelo Ayo, durante su intervención aquí en el Pleno del Consejo Municipal, ha desistido de su denuncia y la ha retirado. Eso quiere decir que este proceso que estaba previsto durante toda la mañana ha quedado trunco con el retiro de la denuncia de Marcelo Ayo. Entonces, aquí se ha analizado, pese a ello, la situación, se ha rechazado, lógicamente, la actitud del denunciante y también esto ha generado problemas dentro del Consejo. Escuchemos a continuación lo que dijo Marcelo Ayo, quien, insistimos, desistió de la acusación contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Se ha dado ya a conocer que el bloque Compromiso Social votaría en contra del proceso que yo he planteado contra el alcalde de Quito. Se abstenga de hacer comentarios políticos en contra de la... Exactamente. Estamos pidiendo el respeto. Así estamos bien. Expresamente retiro a través del desistimiento esto porque esto no se tiene que probar acá. Esto no se tiene que ventilar acá. En quienes han sido grandes causantes, la mayoría de ustedes, de lo que estamos viviendo hoy en la ciudad de Quito. Absoluta sorpresa ha causado dentro del Consejo Metropolitano la actitud del denunciante Marcelo Ayo. Y también generó la inmediata reacción de Marcelo Icaza, quien representa legalmente al alcalde Jorge Yunda. Escuchemos a continuación lo que dijo. Realmente era un proceso de tinte político y no de un tinte legal. Se debía probar realmente que el interés público estaba sacrificado por el no cumplimiento de las normas y eso no se pudo evidenciar. Este proceso tenía que terminar en lo que acaba de terminar, un verdadero show político. Al cierre de la sesión, los veinte concejales presentes, ya que no estuvo en esta sesión el alcalde Jorge Yunda, se unieron para rechazar la actitud vivida durante la mañana y se analizan acciones legales contra Marcelo Ayo. Durante la tarde se generará una nueva sesión porque aún hay por conocer y resolver en este pleno del Consejo Municipal una nueva denuncia contra el alcalde Jorge Yunda, esta vez del Frente de Profesionales de Quito. Así que falta por ver qué es lo que sucederá con el alcalde de la ciudad durante esta sesión en la tarde. Es lo que sucede en el municipio capitalino. María Isabel, desde Guayaquil, contigo tenemos más información. Buenas tardes.